Bajo, en la próxima esquina, déjame ver, adelante de este coche que está aquí. ¿Aquí está? Sí, muchas gracias. Por favor. Vita, producciones, vengo a hacer algo especial hoy. Olvídalo. Señor, aquí estoy. Nada más una pregunta, señor. ¿Hoy es el día? ¿David Bowie? Sí, señor. Sí, señor. David Bowie. Perdón, pero estoy filmando porque saludo a uno de mis directores. Estás consentidos. Mi queridísimo Hugo Núñez. ¿Qué onda, banda? No, cuando hicimos la junta para ver estos repartos. David Bowie, Jonathan y yo. Merluza. No hay otro. Venga. Ya me conocen. Es el Loop 85, por favor. Time 1502, toca yo. Muchas gracias. Entonces, me doy cuenta que tienes ciertas hipótesis sobre mí. Puedo ver el flash de una cámara de rayos X. Me ciega. ¿Qué onda? Existe una sequía terrible. ¿Escuchas lo mismo que yo escucho? ¿Ves lo que yo veo? Colin, quiero que uses tu imaginación. Cuando te levantas por la mañana, quiero que te preguntes... No, cuando te levantes. Sí. Cuando te levantes por la mañana, quiero que te preguntes... A ver si ya no tiene más diálogo ahí. Pero creo que ya no. Tan, tan. Gracias. Gracias. No, gracias.